¿Y ahora qué? El violín. ¿No hay nada más? Muy bien, señoras y señoras, tenemos ahora algo que hemos estado esperando toda la noche. Permítanme que les muestre este artículo que tenemos aquí para ustedes. Se trata nada menos que de un hermoso violín que lo tengo acá mostrándoselos a ustedes y que es una verdadera... Estaba en realidad golpeado y arruinado. El rematador pensaba que no valía la pena perder el tiempo con eso. ¿Alguien le gustaría dar un dólar por este hermoso violín? Lo mostraba con una sonrisa en los labios. En cualquier lugar es un violín muy bonito. A ver, algún interés en este violín. No, no se vayan, no se vayan porque estarían perdiendo la oportunidad de hacerse de este hermoso violín. ¿Cuánto valgo, amigos? Parecía suplicar. ¿Quién ha de hacer la primera oferta? Vamos a ver quién apuesta, apuesta, otra apuesta. Un dólar, vamos a ver. Por favor, por favor, alguien, alguien que se atreva por este violín. Lo estamos vendiendo muy barato, muy barato esta noche, pero es un hermoso violín. Véanlo. Casi camina, casi habla, casi es humano. Lo pueden poner en cualquier lado. Es un violín muy bonito. Qué hermoso. Ajá. Aquí tenemos un dólar. Un dólar. ¿Sólo un dólar? ¿Alguien me da dos? Dijimos un dólar, sí, 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 un dólar. Queremos más apuestas por este hermoso violín que lo pueden tener en cualquier lugar en su casa. Dos dólares, dos dólares. Dos dólares. Dos dólares. Va uno y tres. Tres dólares uno y tres dólares dos. Se va, se va, se va, pero no. Un hombre de cabellos blancos se adelantó desde atrás de la sala y tomó el arco. Limpiando con su pañuelo el viejo violín y ajustándole las cuerdas, comenzó a tocar una dulce melodía, como una canción angelical. Limpiando con su pañuelo el viejo violín y ajustándole las cuerdas. Limpiando con su pañuelo el viejo violín y ajustándole las cuerdas. Limpiando con su pañuelo el viejo violín y ajustándole las cuerdas. Al cesar la música, el rematador, con voz trémula, dijo... Ahora, ¿cuánto ofrecen por este violín? Y lo mostró en alto para que todos lo vieran. A ver, ¿quién me da mil dólares por él? Mil dólares, tenemos ya mil dólares. Mil dólares. ¿Y quién dará dos mil? Dos mil dólares. Dos mil dólares. Dos mil dólares. Y tres mil. Sí, tenemos dos mil quinientos acá. Tres mil dólares. Tres mil dólares. Tres mil dos. Tres mil dólares. Se va. Se fue. Se va. Y así fue. Vendido. La gente aplaudió, pero algunos se preguntaron... ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió el valor del violín? La respuesta es simple. Fue la mano del maestro. Hay muchos hombres que con una existencia desafinada, golpeados y arruinados por el pecado, se ofrecen por bajo precio al mundo vano, como aquel viejo violín. Un plato de guiso, un vaso de vino, un juego. Un plato de guiso, un plato de guiso, un plato de guiso y arruinados por el pecado. Y así sigue andando. Va uno. Va dos. Se va. Se va. Se va. ¡Gracias! Pero llega el maestro Y el mundo vano no alcanza a comprender ¿Cuál es el valor del alma humana y la transformación que causa? La mano del maestro La mano del maestro La mano del maestro La mano del maestro